...a dar resultados, pero todavía le falta un poquito más. En el Hawkeye, Barcelona se tomó ya al minuto 18. Llega el juego aéreo y allí se impone el cabezazo de Perlaza. Hay partidos en que es salvador y hay partidos en que hay que salvarlo. Pero Perlaza tiene casta. Jorge Palacios al minuto 22. Vea lo que hace Don Nasa. Le sirve la bola prácticamente. ¡Qué error! Y Matías Oyola a los 34 manda disparo de izquierda. La pelota no rebotó como el cheque que le pagaron, sino que se fue adentro. Directo no rebotó contra el palo. Miren cómo luce el estadio Hawkeye. Y este es Cristian Penilla. Desde dónde pica, desde dónde llega y de dónde define. Este puede ser el mejor gol de la fecha, Javier. Miren, lleva la bola. Cabeza levantada. Va en diagonal desde la izquierda. Uno, dos, tres. Y derrota al arquero ante el cierre de marca. Una jugada sensacional. Mientras Barcelona tenga Penilla y Esterilla... ...creo que puede pensar en la coronilla del 2014. Qué bien que juegan estos dos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!